Por invitarme, Carlos. Gracias a todos por estar aquí. Y pues yo encantada de platicarles de Lucimo. La verdad me encanta. Yo, pues sí, efectivamente, como dice Carlos, recibí el entrenamiento de Ife Alavi, que fue la creadora de la línea y que fue la encargada hace, bueno, el lanzamiento fue aquí en México en septiembre de 19. Si ustedes lo recuerdan, fue en el evento que tuvimos acá en el Autocinema en Santa Fe, pero el lanzamiento mundial fue unos cuantas semanas anteriores. Sin embargo, bueno, pues encantada de platicarles acá de Lucimo. Lucimo, bien como lo apuntaste hace ratito, fue la fusión, es el producto de la fusión de dos marcas, la ciencia de Nucerity junto con la naturaleza de Jové. Jové era la marca que tenía. Recording in progress. Arix era, Jové era la marca que tenía Arix anteriormente y sucedió que nos fusionamos hace tres años, sí, hace tres años y por 18 meses, Ife Alavi, que fue la experta skin care, que contrató la compañía para que ella hiciera la fusión de las dos marcas. Entonces, pues bueno, aquí estoy para platicarles. Esta imagen, en esta imagen ustedes pueden ver que tenemos la línea completa. En México aún no tenemos toda la línea, tenemos exclusivamente seis productos, que son la crema de día, la crema de noche, SkinCerity, que fue el único producto que quedó tal cual de la línea Nucerity, con algunas mejoras. Y tenemos también el exfoliante, el health cleanser y el serum, el total serum, ¿no? Les voy a ir platicando cada uno de ellos, pero lo importante es platicarles qué significa lucim. Lucim significa luz, luz en latín. ¿Y qué quiere decir esto? Es una de las características principales de la marca, es la luminosidad que da a la piel. Realmente, si ustedes ven las fotos, bueno, posteriormente verán algunas fotos de antes y después, pero es una característica increíble. Si ustedes comienzan a utilizar la línea, algo que se va a dar sí o sí en su piel como resultado de la humectación, de la nutrición y de todo lo que vamos a ir viendo poco a poco en esta presentación. Me encanta comenzar y quizás sea súper presumida, pero me encanta decir que nuestra línea apareció recientemente en Vogue Italia como una de las mejores marcas para 2021. Y como bien dice aquí, no es una línea más, es la línea que está marcando tendencia. ¿Y por qué está marcando tendencia? Ahorita vamos a ir viendo cada una de las partes, porque realmente nosotros somos una marca completamente diferente y nueva. En la industria del skin care existen dos compras polarizadas. Y aquí es importante situarnos porque de aquí parte cuál es el posicionamiento de nuestra línea. Existen, como les digo, dos vertientes en el skin care. Está por un lado todos estos productos que venden en las tiendas departamentales, que los venden en los duty free y en las tiendas especializadas dermatológicas, en donde son productos que efectivamente dan resultados visibles, pero que están verdaderamente llenos de ingredientes tóxicos. Desgraciadamente en la industria del skin care a nivel mundial no existe una regulación que pueda verdaderamente, así muy específicamente regular qué tantos ingredientes se pueden utilizar en los productos que causen algún tipo de consecuencia en nuestra salud. En México no hay nada de eso, en Estados Unidos tampoco lo hay, en Europa empieza un poco esta regulación, pero estamos todavía muy lejos de entender siquiera, estamos muy ajenos a entender que toda esa toxicidad que nosotros estamos poniendo en nuestra piel, por el simple hecho de ponerla en la piel, no quiere decir que no la estemos absorbiendo. En tres segundos, todo lo que nosotros ponemos en la piel está en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, si estamos poniendo todos los días toxicidad sobre nuestra piel, va a haber de alguna manera alguna consecuencia en nuestro cuerpo. Y les hablaba de la otra polaridad. La otra polaridad son productos que están hechos por empresas que son mucho más ecológicas, mucho más conscientes con el ambiente, mucho más conscientes con los productos que utilizan, con los ingredientes que utilizan, pero que no dan un resultado visible en cuanto a disminución de arrugas, etcétera, etcétera, que es lo que perseguimos normalmente con este tipo de líneas de productos para la piel. Y pues, afortunadamente, y aquí es donde sí es importante aclarar, que LUCIM viene a combinar, como se los dije, la ciencia con la naturaleza, y viene a ocupar este lugar, este es nuestro posicionamiento, donde ofrece total productos libres completamente de toxicidad, pero que evidentemente dan resultados a lo largo de las semanas con pruebas clínicas probadas, ¿no? Con resultados clínicos. ¿Por qué una marca no puede tenerlo todo? Obviamente nosotros, siendo una empresa completamente disruptiva, pues lo logramos. Somos una línea, LUCIM es una línea que no es tóxica, que no tiene organismos genéticamente modificados, que está completamente libre de gluten, es vegana, tiene una calidad extraordinaria, es sustentable, tiene un precio bastante razonable, comparado con lo que se puede encontrar en el mercado, que ustedes se irían para atrás, verdaderamente viendo lo que algunas marcas pueden llegar a cobrar en una tienda departamental, tiene pruebas científicas que demuestran su eficiencia, y evidentemente es muy eficaz con sus resultados. ¿Por qué LUCIM es diferente? Bueno, les platicaba yo que la industria de la belleza está llena de sustancias químicas tóxicas, que no estamos ni siquiera conscientes de lo que estamos poniendo sobre nuestra piel. Diariamente, entre cremas, shampoos, acondicionadores, desodorantes, etcétera, 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 se considera que más o menos aplicamos entre 10 y 20 sustancias químicas perjudiciales para nuestro cuerpo. La industria de la belleza verdaderamente puede ser muy dañina, no solamente hacia los individuos que utilizan, sino también con el medio ambiente y cruel con los animales. Ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante. ¿Cuáles son las características de la línea LUCIM? Tiene 17 patentes en toda la línea, así de poderosa es. ¿Qué es una patente? Una patente es algo que tú haces o que tú descubriste, o algún ingrediente que tú estás descubriendo o encontrando, que hace algo que es eficiente y que da un resultado probado clínicamente y que se registra. Y además, pues tú pagas por ello, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros tenemos una línea con 17 patentes. Imagínense lo que significa eso, que es poderosísima. Tenemos 17 cosas que nadie hace igual que nosotros, ya sea en proceso o en ingredientes. Tenemos 30 ingredientes activos en la línea y 61 ingredientes botánicos, que ahorita vamos a ir, al explicarles cada uno de los productos, vamos a ir viendo de qué se tratan estos ingredientes activos y botánicos. Leti, Leti, perdón que te interrumpa. Dicen que vamos a ampliar la pantalla, que si podemos poner tu presentación un poquito más amplia. Ahí abajito, abajito hay como una copita, ¿no? Ah, ya, ya, ya. El otro, el otro, el último. Ahí está. Listo. Ahí está, perfecto. Ahí se ve mejor. Ay, perdón, ¿eh? Muchas gracias. Ok, bueno. No, 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 muchas gracias. Este, uno, el primer producto que vamos a, que les voy a platicar es el Total Serum, Total Face Serum. Es, ¿por qué decimos que es un 7 en 1? Bueno, obviamente antes de diseñar la línea hubo muchísimos estudios que hizo nuestra empresa encontrando y viendo qué es lo que existe en el mercado. Se dieron cuenta que normalmente, regularmente, los sueros que existen en el mercado hacen una sola función. O hidratan, o quitan las arrugas, o disminuyen las finas líneas, o nutren, pero no hacen más de una cosa. Máximo dos. Normalmente, eso hace que una persona promedio consuma dos sueros en su rutina de belleza. Que uno que le hidrate y otro que le nutra, o uno que le hidrate y otro que le quite las líneas finas, etcétera, etcétera. Entonces, Arik se dio a la tarea de diseñar un suero que no solamente hace, que hace 7 cosas en uno, y aquí vamos a encontrar cuál es la razón de eso. Todos los beneficios que aquí vienen descritos los hace nuestro Total Face Serum. Hace una maravillosa hidratación y humectación. Le da elasticidad y firmeza a nuestro rostro y a nuestro cuello. Porque es importante mencionar que los productos deben... Nuestra cara empieza en los huesitos de aquí del cuello. O sea, cualquier producto que nosotros utilicemos de la marca, se recomienda que lo empecemos a usar incluyendo el cuello. ¿Por qué? Para que haya esta congruencia entre cara y cuello. Los signos de la edad se ven regularmente en 5 puntos. Que es el cuello, las manos, alrededor de la boca, la frente y alrededor de los ojos. Si nosotros utilizamos el suero, bueno, toda la línea desde aquí, desde los huesitos del cuello para arriba, entonces estamos incluyendo nuestro cuello y estamos dando el mismo tipo de cuidado, la misma nutrición, la misma hidratación, la misma humectación y la misma trato. De igual forma va a haber esta congruencia entre cuello y cara. En donde si ustedes se fijan, hay veces... O sea, muchas veces encontramos mujeres que tienen un rostro muy arreglado, pero los delata el cuello, ¿no? El tema es interesantísimo porque, por ejemplo, cuando muchas mujeres o personas, hombres ya también lo hacen, se ponen botox o se ponen algún otro tipo de tratamiento alternativo a la edad, puedes ver que a lo mejor tienen la cara así súper rejuvenecida, pero el cuello, no hay muchos tratamientos que sean eficientes en cuello. Y tener una línea que realmente te ayuda a tener un cuello acorde a tu edad o disminuyendo las arrugas o disminuyendo las marcas o la flacidez del cuello es súper valioso. Y nuestro serum de verdad cumple una función maravillosa en el cuello y toda la línea en general. Por eso es bien importante que cuando ustedes consuman o vendan algún prospecto o algún cliente, la línea, insistan que le empiecen a usar desde el cuello, que incluyen el cuello dentro de su rutina de belleza. Entonces volvemos a que tiene más de siete beneficios. Hidrata y humecta, da elasticidad y firmeza a la piel, fortalece y reafirma, se va directo a las líneas de expresión y arrugas. Y por eso es súper importante, ahorita nosotros en México no tenemos el contorno de ojos y muchísima gente lo pide. Ife Alavi, que es la creadora de la marca, ella nos dice que este suero también se puede utilizar como contorno de ojos. Entonces imagínense, o sea, hasta ocho funciones, ¿no? Este suero de veras da muchísimo. Está lleno de nutrientes, está lleno de... Ahorita vamos a irnos a los ingredientes. Entonces nos ayuda con la firmeza y el volumen, nos da este resplandor juvenil, que es lo que yo les digo, la característica principal de la línea es esta luminosidad padrísima que te da. Y bueno, una piel más luminosa, es un hecho, ¿no? Ok, ¿cuáles son las sustancias activas que tenemos en el suero? El bacuchiol, y aquí me encanta detenerme y les voy a platicar por qué. Si ustedes han escuchado, uno de los ingredientes presentes en prácticamente todas las cremas antiedad que existen en el mercado es el retinol. Todo el mundo ha oído hablar del famosísimo retinol. Pero bueno, les tengo noticias. El retinol es un producto que tiene... Es súper tóxico. Dos, causa muchísima irritación. No cualquier persona lo tolera bien y no por largo tiempo. El retinol solamente se pone en las cremas de noche, dado que no lo puedes utilizar en el día porque el sol potencia y además hace que te salgan manchas o que se te irrite más la piel. Y no todo mundo lo tolera, bueno, como les digo, mucho tiempo. Además es inestable. ¿Qué quiere decir que es inestable? Que una vez que, cuando tú lo compras, está en un estado, en la botellita, pero conforme va pasando el tiempo, va perdiendo eficiencia. Entonces, para cuando acaba el mes o cuando acaba el tiempo que tenías para consumirte el producto, no tiene la misma eficiencia que cuando lo compraste. Y, pues, afortunadamente, en la tarea de nuestra empresa disruptiva, encontraron que Bacuchiol, que es un ingrediente activo, cumple la misma función que el retinol, pero sin la toxicidad de manera natural. Este ingrediente es una maravilla, es una de las patentes que tenemos y lo que hace es, precisamente, va directo a la edad, ¿no? Entonces, al ser un ingrediente natural, pues, lo podemos utilizar no solamente en la noche, sino también en el día. Entonces, no tiene ningún problema si tú te asoleas, que siempre tenemos que cuidarnos del sol y eso lo veremos más adelante. Pero lo más interesante es que, de verdad, Bacuchiol es así como que uno de nuestros cosas que debemos de presumir a quien le vendamos este producto. Porque verdaderamente cumple con la función de un retinol como si fuera doble, ¿no? Por la posibilidad de poderlo usar en la mañana y en la noche. Como ustedes saben, el suero se utiliza en la mañana y en la noche. Tiene los péptidos de matrixil. ¿Qué quiere decir eso? Que los péptidos son, tienen una ciencia mucho más avanzada. Y este tipo de péptido, ¿qué pasa con él? Que llega a capas más profundas. Por lo tanto, da un mejor resultado visible en la capa exterior. Tenemos la vitamina C y agua pura de los glaciares suizos encapsulados en liposomas. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo. Que tiene agua pura de los glaciares, pero que además al estar encapsulado en liposomas, cuando tienes la tecnología de los liposomas, llega a capas más profundas. Y entonces el resultado es mucho mejor, más visible y mucho más, da resultados más rápidamente. Tenemos el extracto de la ciruela de cacadú. El ácido hialurónico hidrolizado, que es una, no solamente el hidrolizado, sino también el ácido hialurónico tradicional. Es una doble función de ácido hialurónico con una mejor tecnología y vitamina B3. Ahora les voy a platicar del Day Defense Cream, que es nuestra crema de día. Los beneficios que tiene es que nos protege del medio ambiente. Y aquí me encanta detenerme y explicar. Si ustedes ven en la segunda, en esta imagen, donde viene como esfera azul, eso es lo que realmente sucede con nuestra piel. Por el ingrediente que se llama City Stem. City Stem es un extracto de marrubium vulgare. La verdad, eso no dice mucho, pero ¿qué pasa con nuestra piel cuando estás con tu crema de día? Realmente crea una capa protectora que nos protege del medio ambiente. Independientemente de donde tú vivas, si estás en una ciudad contaminada como la Ciudad de México, o estás en una ciudad con un ambiente seco, o estás en cualquier lugar, nos protege totalmente el medio ambiente. Y pareciera como si estuviéramos todo el tiempo con una esfera como de protección, pero también como de humectación. Nos previene obviamente de la resequedad. Y también otro de los atributos más maravillosos de esta crema es que corrige las manchas oscuras. En México hay muchísima gente que tiene problemas de manchas, ya sea por paño, por embarazo, por la razón que gusten, exceso de sol, lo que sea. Esta crema ayuda muchísimo a emparejar el tono de la piel y ayuda no solamente a eso, sino a humectarla también. Entonces, Lucy, la crema de día, verdaderamente recomendada para manchas. Es una maravilla. Sus sustancias activas, como les platicé, es el City Stem. Tiene tres vitaminas. Tiene una mezcla increíble de antioxidantes y extractos botánicos. También tiene el agua de los glaciares suizos encapsulada en liposomas. Y está llena de algas verdeazules. ¿Qué estas algas? ¿Qué tienen? Lo que tienen son antioxidantes y nutrientes muy poderosos. Es como que lo más avanzado que existe en tecnología para temas de dermatología, ¿no? Y, pues, ácido hialurónico. Si ustedes ven, los dos productos que les he platicado tienen ácido hialurónico mucho. Ácido hialurónico tradicional y el ácido hialurónico hidrolizado. Nuestra crema de noche, que es el Renewing Night Cream. ¿Y por qué se llama Renewing Night Cream? Porque lo que hace es aprovecha el proceso que nosotros tenemos de recuperación de nuestro cuerpo durante el sueño. Para verdaderamente nutrir nuestra piel. Está mucho más llena de vitaminas que la de día. Y lo que hace es aprovechar, mientras nosotros estamos durmiendo y descansando. Que nuestra piel esté verdaderamente llena de nutrientes. Y puedas levantarte con una piel mucho más rejuvenecida. Hidrata y humecta. También da elasticidad y firmeza. Combate la flacidez. Empareja también el tono de la piel. O sea, que le va a dar un refuerzo a la de día con el tema de manchas. Y con el tema de disparidad en tonos. Ilumina la piel. Como les digo, constantemente. Esta es la característica principal de Luzin. La hermosa luminosidad que te da. Y combate el envejecimiento. Las sustancias activas que tiene son las células madre de Edelweiss. Y el extracto de flor desfilantes. Son estas dos flores que ustedes ven en el lado derecho. La Edelweiss, que es la blanca. Y la de la flor desfilantes. Son plantas que crecen en condiciones súper adversas. En el Éverest o en los Alpes suizos. Que carecen, o sea, pasan por muchísimas climas extremos. Esta parte de estar en rocas o estar en la nieve. Faltos de agua, con exceso de aire, etc. Y entonces son plantas súper fortalecidas. Y llenas de nutrientes para poder sobrevivir. Y sobre todo de antioxidantes. Entonces, estas cargan a la crema de noche. Tiene cuatro vitaminas. Como ustedes vieron, la de día tiene tres. También tiene agua de los glaciares suizos en capsular liposomas. Algas verdes azules. Y el ácido hialurónico. Todos los productos que les he mencionado contienen ácido hialurónico. Y todos están llenos de nutrientes. Especialmente la de noche. El Facial Health Cleanser. Es otro producto espectacular. ¿Qué diferencia tiene comparado con otros limpiadores faciales? Todos hemos tenido la experiencia de lavarnos alguna vez la cara con algún limpiador. Que te deja la cara así como estirada. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Bueno, pues es tan astringente el producto. Que te quita o te corta. Este, tu propio aceites naturales de la piel. Entonces, a diferencia de este, el nuestro no solamente limpia, sino tiene otros dos atributos. Que es hidratación y humectación. ¿Cómo debe de utilizarse el Health Cleanser? Como lo ven en la foto de la modelo. Te lo pones con muy poquita cantidad. Lo pones en tu cara y lo dejas unos 30 segundos a que actúe. A que hidrate y a que humecte tu piel. Y ya después, junto, le das vueltas con las, en forma circular. Y haces esta jabonadura que en todo momento, no solamente te está limpiando, sino te está hidratando y humectando la piel. Es pocos, bueno, no les puedo decir que el 100%, conozco el 100% de los limpiadores faciales. Pero muy pocos o ninguno que yo conozca hace lo que este hace. Tres acciones. No solo limpiar, sino hidratar y humectar. ¿Cuáles son sus sustancias activas? Un surfactante libre de sulfatos. Ácido hialurónico, una vez más, ácido hialurónico. Y una mezcla de antioxidantes de extractos botánicos. Nuestra línea LUCIM está diseñada tanto para hombres como para mujeres. Y está pensada en gente más o menos como de 25 años para arriba. ¿Por qué? Por el tema de la antiedad. Sin embargo, hay tres productos de la línea. Que están, pueden ser utilizados por adolescentes. Y este es uno de ellos. El tener un gel que te pueda limpiar a profundidad, a cualquier edad, es una maravilla. Pero especialmente en el tema de adolescencia, que es cuando empieza esta cantidad exorbitante de producción de grasa en algunas zonas. Esta es la zona T, la nariz o en algunos puntos. Incluso en todo el rostro. Este gel cleanser les ayuda muchísimo a los adolescentes a poder limpiar a profundidad este tema de exceso de grasa en la piel. Tenemos el exfoliante, que es una maravilla. Este exfoliante, bueno, debo empezar por explicarles que nuestra piel es el órgano más grande que tenemos y nuestra piel respira. Tiene poros y respira. ¿Qué sucede cuando nuestros poros se tapan? Ya sea por exceso de grasa, por impurezas en el ambiente, por falta de limpieza, por lo que sea. Los poros de la piel se van haciendo un poco más grandes y eso es signo de edad. Se nota cuando una persona tiene poros abiertos, se ve más avejentada. ¿Cuáles son los beneficios de nuestro exfoliante? Definitivamente va a eliminar las células muertas, pero lo que a mí más me gusta de este producto es que tiene, está hecho de unas perlas de jojoba, que son unas pequeñas bolitas completamente circulares y hechas de jojoba, que es un ingrediente completamente natural, y que al momento en que nosotros la pasamos alrededor del rostro, va a limpiar completamente a profundidad los poros y en el momento en que los limpia, pues obviamente estos pueden volver a respirar y vuelve a hacerse pequeños los orificios de los poros abiertos, ¿no? Obviamente es un proceso que tarda, pero definitivamente tener exfoliada tu piel te va a traer muchísimos beneficios anti-edad también por la manera en cómo se va a empezar a percibir tu piel con los poros más cerrados. Combate también la piel problemática. Este también es un producto que pueden utilizar adolescentes. Reduce los puntos negros, reduce los brotes, reduce todas las grasitas blancas, todas aquellas grasitas indeseables, las va a ir limpiando. Yo les garantizo que el día que lo utilicen, todavía no sales de la regadera cuando ya sientes tu piel diferente desde la primera vez que lo estás utilizando. ¿Cuáles son las sustancias activas presentes en nuestro exfoliante? Es caolini bentonita, que son ingredientes naturales, enzimas de papaya y piña, las perlas de jojoba, que esto es uno de nuestros principales ingredientes maravillosos por lo que les acabo de platicar. Pero, ¿se acuerdan que al principio de la plática les decía yo que hay empresas o ingredientes utilizados en ciertas líneas que no solamente nos dañan a nosotros, sino también dañan el medio ambiente, existen otros exfoliantes de otras marcas que tienen estas como bolitas que en lugar de que sean de perlas de jojoba o de cualquier cosa natural, están hechas de plástico. Y que no solamente son irritantes para nuestra piel si nosotros las utilizamos de manera continua, sino que nunca se desbaratan. Y así como nosotros las utilizamos, se van al drenaje y llegan al mar, las comen los peces pensando que es alimento y los peces mueren. Nosotros, yo la verdad nunca había escuchado eso y me parece algo terriblemente espantoso que sin siquiera saberlo estamos incluso dañando la naturaleza, no solamente a nosotros, sino a la naturaleza. Y podemos tener la certeza de que con Lucem las perlas de jojoba no va a suceder, estos se desbaratan, no dañan nuestra piel y no dañan el medio ambiente. Y también contiene ácido láctico. SkinCerity, yo creo que es el héroe de la línea aparte del suero. SkinCerity es un producto espectacular. Es una mascarilla de barrera respirable. ¿Qué quiere decir esto? Es un producto único. La verdad es que en cuanto a skin care, hay muchísimos productos en el mercado. Puede haber muchísimas cremas de noche, puede haber muchísimas cremas de día, exfoliantes, gel limpiadores, contornos de ojos, pero ninguna, ninguna empresa tiene un SkinCerity. SkinCerity es un producto único en el mundo, patentado. Es una mascarilla de barrera respirable. Si ustedes no lo conocen, es este frasquito que al retirar ustedes la tapa, tiene un rolón que tú lo puedes rolar sobre tu piel en cualquier parte de tu cuerpo. Y aquí me voy a detener un poco más porque SkinCerity verdaderamente es un producto único y especial. SkinCerity tiene dos vertientes. Es una vertiente médica que sirve para problemas médicos en la piel y también sirve para problemas cosméticos, para resolver problemas cosméticos y problemas estéticos. ¿Cuál es la tecnología de barrera respirable? Bueno, nosotros todas las noches tenemos un proceso que se llama pérdida de agua transepidérmica. ¿Qué quiere decir esto que transpiramos? ¿Lo notemos o no? Transpiramos. Una manera gráfica de explicarlo es una uva con una uva pasa. O sea, todo lo que va sucediendo, que cada noche vamos perdiendo hidratación por este proceso de pérdida de agua transepidérmica, nos lleva a hacer una uva pasa cuando envejecemos. ¿Qué hace SkinCerity rompe ese proceso? ¿Cómo lo rompe? El momento en que tú pones SkinCerity arriba de tu piel, no permite, o sea, permite la oxigenación. Los ingredientes de SkinCerity son el fluoropolímero, que es el estado líquido, el que forma esta capa segunda piel arriba de tu piel, pero está en la botella en estado líquido, que al ponerse en contacto con la piel y con el medio ambiente se vuelve, es el creador de esta segunda piel. Su otro ingrediente es vitamina E y el extracto de semilla de uva, que son dos antioxidantes súper poderosos. Digamos que es nuestro Vinali, pero en lugar de tomado, puesto en la piel, ¿no? Vitamina E, extracto de semilla de uva, que lo que hacen son poner estos nutrientes arriba de la piel. Ahora, al crear esta segunda piel, contiene también acetona farmacéutica, que es una acetona de grado médico. Y aquí también me encanta aclarar que no es la acetona de las uñas, que no es dañina para la piel, que es una acetona de grado farmacéutico utilizada por médicos para sanitizar cualquier zona, en cualquier procedimiento quirúrgico o incluso en faciales. Entonces, ¿qué va a hacer? Por eso es tan buena también para acné, porque lo que hace es limpiar de toda bacteria la piel y cuando se evapora, porque no se absorbe en la piel, crea estos orificios imperceptibles en este fluoropolímero. Entonces, cuando tú te pones SkinCevity sobre la piel, tu piel va a respirar, pero no va a permitir que salga la molécula de agua, en este proceso que yo les platicaba de pérdida de agua transepidérmica. Entonces, ¿qué va sucediendo? Se va acumulando agua hasta la última capa por la parte de abajo, creando un clima de hidratación y por la parte de arriba introduce vitamina E y extracto de semilla de uva. Entonces, tienes nutrientes por fuera, hidratación por dentro y de esa manera, cada vez que se crean células nuevas de la piel, se crean en este ambiente humectado y nutrido y eso es igual a células sanas. Por eso, SkinCevity es un producto que puede ayudar prácticamente a resolver cualquier tema de salud en la piel, porque pone las condiciones en nuestra piel para que nuestra propia piel se regenere por sí misma. Eso es a veces difícil de entender, pero es cuando tú lo pones en una herida, en una arruga, en un surco, en cualquier cosa, obviamente, no es mágico, no lo va a hacer el primer día, pero al cabo de los días, semanas, meses, el resultado es impresionante, ¿por qué? Por esta acumulación de hidratación hasta la última capa y por la acumulación de nutrición en la parte de arriba. Entonces, se van haciendo estas células perfectas, sanas, en una piel que estaba enferma, ¿no? Llamemos enfermedad desde cuestiones muy complejas, como un acné severo, como una dermatitis, como una psoriasis, hasta cuestiones estéticas, como arrugas, manchas, surcos, cicatrices y estrías. Yo me voy a detener también en el tema de cicatrices y estrías, porque no las quita, jamás lo va a hacer, pero sí lo que va a hacer es emparejar la tonalidad y la textura de la piel. Entonces, cuando hay estrías muy evidentes, muy notorias y muy burdas, lo que hace es, con este proceso que les expliqué de acumulación de agua y de nutrición por fuera, va emparejando la tonalidad de la piel y las estrías no desaparecen, porque si tú las ves al microscopio, ahí están, pero ante la vista están mucho más atenuadas. Lo mismo sucede con cicatrices. Pinserity es un producto que tuvo más de 5 millones de dólares en investigación y desarrollo, patrocinado por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Y los estudios clínicos que arrojaron sobre cicatrices de más de 20 años son sorprendentes. Las cicatrices verdaderamente van, bueno, no desaparecen del todo, sino ante la vista, como les explico, van atenuándose y mejorando tanto la calidad, como el grosor, como la tonalidad de la piel alrededor. Les voy a platicar de, les traje algunos testimonios. Este es una persona con un acné bastante evidente. En este testimonio que utilizaron, utilizó gel cleanser, exfoliante, el suero y Spinserity. Pueden ver perfectamente cómo el cambio es muy evidente. Aquí tenemos los resultados de las pruebas clínicas que se hicieron con Lucin. La foto de arriba es Eva, una amiga de nosotros australiana. Ella, como pueden ver, el cambio en su piel, el enrojecimiento, así como la salud de la piel alrededor del ojo, es muy evidente, ¿no? Cómo este, si ven alrededor del ojo de este rojo, se puso mucho más blanco, mucho más luminoso. En la foto de abajo podemos ver que también el cambio, cuatro semanas después, de este enrojecimiento trajo mucho más luminosidad a la piel, una piel mucho más pareja, más blanca y con menos poros abiertos y menos grasitas. Y en este ejemplo tenemos a tres semanas, es un cambio sorprendente con la piel roja de esta persona. Aquí podemos hablar, aquí hay un claro ejemplo de lo que yo les platicaba del cuello, ¿no? Cómo la edad se ve en el cuello, en las rayitas, en la textura del cuello, en la falta de hidratación y cómo una semana después de haber usado la línea Lucin, el cambio es muy bueno y muy notorio. Aquí tenemos también, si ustedes ven la luminosidad, es otra, bueno, la característica que yo les platicaba en esta persona es muy notoria también. Aquí tenemos tanto hombres como el ejemplo de esta mujer y este hombre, cómo hasta se le hicieron grandes los ojos, o sea, cómo verdaderamente la salud alrededor del ojo cambió, las bolsas, el párpado superior, cómo que se retractó. Si ven, pues se ve hasta como más blanca, más luminosa y este hombre también. La salud alrededor del ojo cambió, o sea, la textura, la coloración, la bolsa, el pliegue, todo es diferente. Y si ustedes ven, las rayas que tiene aquí alrededor de la nariz, también se disminuyeron considerablemente. Aquí les traje unos testimonios, dos historias muy impresionantes para mí de SkinCearity. Esta es una bebita, una niñita chiquita que, pues jugando con unas tijeras, se cortó la parte superior del labio. La llevaron, obviamente, de emergencia al hospital, pero esa noche en el hospital había muchísimo trabajo. Y el procedimiento, los labios no se pueden coser. El procedimiento, tenía que entrar a cirugía y tenían que hacer algún tipo de procedimiento para pegarle el labio. Sin embargo, la mamá traía un SkinCearity en la bolsa y lo que hizo fue poner SkinCearity encima. Y ya para cuando pudieron, en esa noche que estaban en urgencias, que podían haber entrado a quirófano, ya habían pasado seis horas, ya no se recomendaba. Y simplemente ustedes pueden ver que cuatro días después, como su labio pegó perfectamente sin dejar cicatriz alguna. Este otro ejemplo, este testimonio, es también impresionante. Es de una chava que tuvo un accidente de auto, en donde los vidrios del parabrisas se le incrustaron en la piel. Y ella estuvo utilizando por dos meses y medio los SkinCearity en su cara. Ustedes pueden ver cómo podía haber quedado su cara con estas cicatrices que ha quedado horriblemente marcada. Y sin embargo, dos y medio meses después, su cara estaba perfectamente lisa. Y no solamente sucedió esto, sino que ella dice que le seguían saliendo vidrios. O sea, lo que yo les explicaba, que la humedad natural de nuestra piel se va acumulando, iba empujando hacia afuera y le seguían saliendo vidrios. Es impresionante este testimonio. Y bueno, pues testimonios hay muchísimos. Podría echarme una plática completita de SkinCearity, pero bueno, les voy a hablar ahorita ya de las certificaciones. Que esto es otro de los orgullos de la línea, ¿no? Tenemos la línea, la certificación de EWG, que significa que nuestros productos están libres de toda toxicidad. Es completamente sano poder usar Sluzim en tu piel con toda tranquilidad. Estos dos de los conejitos es la de Leeping Bunny y Pita, que son libres de crueldad animal y veganos. Tenemos el Arix Seal of Approval, que ya sabemos que Arix es súper estricto con sus procesos de calidad y sus exigencias específicas en los procesos de manufactura, pero no solamente eso, sino desde la materia prima, el proceso de manufactura y el producto terminado. Tenemos también que es una línea no tóxica, libre de gluten, sin organismos genéticamente modificados y fabricada en los Estados Unidos. Y recientemente acabamos de recibir esta otra certificación, que es el Good Face Project Approved, que certifica también que somos completamente, una línea completamente limpia, libre de cualquier toxicidad y con un grado muy avanzado para la industria, ¿no? Y esta es nuestra ventaja competitiva más importante. Y pues bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Y no sé si tengan algunas preguntas que quieran que conteste con muchísimo gusto. Creo que sí. Sí hay varias preguntas, Leti. Ajá. Déjame, déjame veo unas... Desde arriba están diciéndonos, a ver... Dice que sí, entonces... Dice una pregunta. Entonces, ¿sí se puede aplicar la mascarilla transpirable en adolescentes con problemas severos de acné? Claro, claro que sí. Este... Ese es otro de los productos que podemos utilizar en adolescentes. ¿Cuál sería como mi recomendación para acné? También, el exfoliante, el health cleanser, skincerity y puede ser que el suero también. Excelente. Muchas, muchas gracias, Leti. También preguntaron si se puede poner en cicatrices tipo cesárea. Sí, claro. Tenemos un montón de testimonios. Digo, sería imposible traer todos los que tenemos. Ayuda muchísimo a disminuir la apariencia de las cicatrices de cualquier tipo. Y de cesárea hemos visto muchísimos que prácticamente... Te mentirías si te digo que se borran, pero sí, ante la vista desaparecen. O sea, pareciera que ya no están. ¿No? Súper. Muchas, muchas gracias, Leti. Aquí hay una pregunta también. Dicen que si el sérum tiene vitamina C, se puede aplicar de día y no hay riesgo de que se manche la piel. No, ningún riesgo. Se usa de día y de noche. Así lo... Está considerado que se utiliza AM y PM. Ok. También nos preguntan que el exfoliante en TIP, si cuándo se puede aplicar. Ah, muy buena pregunta. Mira, para pieles sanas se debe utilizar una o dos veces por semana. Yo sugiero dos. ¿No? Que escojas dos días a la semana que no estén seguidos. O sea, digamos un lunes y un jueves, o un martes y un sábado, una cosa así. ¿No? Pensando en que tenga algún tipo de exceso de grasa, pues sí se debe utilizar tres a cuatro veces por semana. Súper. Muchísimas gracias. Yo creo que con esta finalizamos. Aquí nos preguntan que sí, ¿qué pasa con los tipos de pieles? Que si esta línea es para alguna piel en específico y que si se puede utilizar en cualquier tipo de piel y qué tipos de resultados se esperan. Mira, la línea está hecha, tiene tantos nutrientes y tiene tanto ingrediente natural que se adapta a las necesidades de cada persona. O sea, lo que va a hacer es mejorar con nutrición e hidratación cualquier tipo de piel, ¿no? Si es una piel muy grasa, ah, bueno, otra cosa que no les dije es que la crema de día y la crema de noche trae una cucharita medidora. Y es súper importante que utilicemos esas cucharitas porque con muy poquita cantidad te rinde muchísimo el producto. Si tú metes los dedos al tarro, no solamente contaminas el producto, sino simplemente vas a utilizar muchísimo más de lo que necesitas. Entonces puede ser que sientas que es un exceso, pero por ejemplo, para pieles muy grasas, pues a lo mejor solamente utilizar el suero y no la crema de día y de noche. Pero en general la línea se adapta muy bien a cualquier edad, desde 25 hasta 95. O sea, en realidad lo que va a ser, lo que va a sumar es la calidad del producto, pero sobre todo en nutrición e hidratación. Entonces cualquier piel, no importa qué edad tenga y qué tipo de piel sea, si tú la hidratas y la hidratas, va a mejorar. Entonces así está pensada en la línea para mejorar cualquier tipo de piel, se adapta a cualquier tipo de piel. Súper, súper, súper. Yo creo que ya no hay otra pregunta. La mayoría de las preguntas se repiten. Entonces hay una que dice que sí, ¿cuánto tiene de factor de protección, de protección solar? Creo que habla de la de día, ¿no? Ok. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no? La crema de día no tiene, ninguno de los, de los productos que tenemos en México tiene protector solar. Tú debes usar, aparte de un protector solar, se sugiere que sea base mineral y si, y en lo que llega a nuestro protector solar. Dentro de la línea acaban de sacar un protector solar, pero no lo tenemos todavía en México. Entonces sí es importante utilizar uno. Yo te hablaba de que la crema de día tiene este City Stem que te protege del medio ambiente, pero como que encapsulando tu piel, un poco de la luz, del sol, pero no con este factor solar como tal, sino te protege más bien como del medio ambiente, del viento, de la tierra, de la contaminación, etcétera. Pero sí es importante utilizar un protector solar aparte. Sí, súper, súper. Nos pusieron más preguntas, Leti. Vamos a elegir tres más, si te parece bien. Aún tenemos tiempo, de verdad, uno aún no. Claro, claro. Tiempo. Aquí hay una que vi, que pusieron que sí, ya en el tema de uso, dice que si en la noche se ponen las cremas de noche y después la mascarilla SkinCity también. Ah, sí, claro. Después de, SkinCity va arriba de cualquier cosa en la noche. Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, si es una, depende de para qué lo quieras. Si tú lo que quieres es potencializar lo que te estás poniendo abajo, que es tu super línea que lucen para dormir, te pones tu SkinCity y que sea lo último que usas antes de dormir, la tienes en tu bureau y verdaderamente lo último antes de dormir te la pones, te duermes con ella y al otro día la retiras con abundante agua, en movimientos circulares, con las yemas de los dedos, de forma muy gentil, ¿no? Pero si la SkinCity la quieres para borrar una cicatriz o para un tema de dermatitis o cualquier otra cosa que esté no, digamos, no de, en la cara ni en el cuello, que son partes visibles, tú la puedes dejar 24 horas. O sea, vamos a suponer que quieres borrar la cicatriz de la cesárea o del abdomen. Entonces, te bañas, secas bien la zona, pones el SkinCity y lo puedes dejar 24 horas. O sea, se puede quedar ahí y al contrario, va a trabajar muchas más horas. O sea, la idea de no dejarlo en la cara es porque pues si no vas a salir a la calle con esta segunda piel, pues no, 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 todo el mundo va a salir corriendo cuando te vean, ¿no? Pero la verdad es que sí, para una cicatriz en cualquier parte del cuerpo la puedes poner, o sea, para quemaduras, típico que te quemas con la plancha o cocinando, lo puedes dejar puesto todo el tiempo, o sea, porque además sirve como de esta protección, ¿no? Pero para la cuestión estética, o sea, cuello y cara es en la noche solamente. Súper, súper bien. Muchas, muchas gracias Leti de nuevo, de verdad que estuvo muy, muy padre tu plática. Yo creo que a todos nos encantó, yo también estaba comentando de que esta me gusta más, esta también. Y hablabas, cada crema que hablabas, todos poníamos que era nuestra favorita, pero muchísimas gracias Leti. Y también hay videos que subió Ariks, ¿no? De cómo aplicarnos, de la rutina, ahí en YouTube, de cómo manejar tus cremas, ¿no? Desde el día y de la noche, así que. Eso es lo que me gusta. No, pues muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de platicar con ustedes. Espero que haya quedado, pues, hayamos aprendido todos algo hoy en la noche. Muchas gracias. No, gracias a ti Leti, gracias a todos. Buenas noches y seguimos con el sistema. Esta se va a quedar grabada y pronto pueden entrar al canal de Israel Rubio en YouTube. Ahí están todas las pláticas grabadas que quieran, ¿no? Desde la salud, desde presentación de negocio y capacitación. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias Leti de nuevo. Buenas noches y a ponernos la crema que ya es de noche. Gracias. Bye. Gracias a todos.